¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Bien, vamos a ver ahora las funciones trigonométricas. Entonces las funciones trigonométricas, como todos sabemos, seno, coseno, tangente. Seno, su definición es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lógicamente tienen sus inversas, la inversa del seno, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, la inversa del coseno y la inversa de la tangente. Pero bien, vamos a hacer ejercicios de una vez muy prácticos. Y tomemos, por ejemplo, un ángulo de 47 grados. Entonces, es muy sencillo. Primero, observamos que la calculadora esté en D, esta letra pequeñita aquí en D. ¿Ve? Para que esta letra no significa de grados. ¿Por qué? Porque para radianes sería de otra forma. Se pulsa la tecla MODE, 1, 2, y aparece los grados, o sea, los grados, los radianes y el gradiente. Entonces vamos a trabajar radianes y grados. Entonces, como vamos a empezar con grados, le damos el número 1, la tecla número 2, y aparece la D. Si fuéramos a trabajar con radianes, le daríamos la tecla 2, y aparece una R pequeña. Veanla que ahí aparece una R. Esa R significa que son radianes. Entonces vamos a pasarla otra vez a grados. 1. Usamos la tecla 1. Listo. Entonces vamos a hacer esta operación. Seno de 47 grados. Entonces hacemos la tecla C, en inglés, que es sinoides, seno, 47, y pulsamos igual, y el resultado es 0.73353701. Ese es el valor del seno de 47 grados. Pero bien, si ahora nos los exigen en radianes, recuerden que siempre que lleve pi, va en radianes, 3.7pi. Entonces, recuerden que hay que pasar, están de grados, pasarlo a radianes. Con la tecla MODE, 1, 2, y pulsamos la tecla 2, y aparece la R de radianes. Y bien, vamos a nuestra operación, seno de 3.7pi. Entonces, sin 3.7, shift, la tecla exponente para ver el pi, y aparece seno de 3.7pi igual, y automáticamente nos da un valor negativo. Menos 0.809016994. ¿Listo? Si fuéramos a hacer un coseno, sería lo mismo, por decir algo aquí, coseno de 85 grados. Entonces, el coseno de 85 grados sería igual o equivalente a hacer lo mismo que estamos haciendo en este momento. Entonces, borramos y pasamos coseno de 85. Entonces, pulsamos la tecla cos, luego, perdón, toca pasarla, acuérdense, estamos en radianes, pasarla a de grados. Entonces, ¿por qué miren la diferencia? Si le hiciera así, si le hiciera así, coseno de 85 grados, mire la respuesta que tendría, menos, y eso no es cierto. Veamos ahora hacerla con grados. Pasamos la tecla MODE unas dos veces, y pulsamos el 1, y obtenemos los grados, la letra D. Ahora sí, coseno de 85 grados, igual, es el que es diferente y nos da positivo 0.087155742. Bien, ahora vamos a hacer esos mismos 85 en radianes que lo hicimos ahorita, y verás que nos da negativo. Veamos. Radianes, pulsamos la tecla 2, damos igual, y miren, el resultado es negativo, totalmente diferente. Bien, vamos a hacer ahora con radianes coseno de 3 cuartos de pi. Entonces, coseno, abro paréntesis, tecla 3, la tecla ABC, la tecla 4, la tecla shift pi, cierro paréntesis, y el resultado es menos 0.70 de 31. Ese es el resultado. Hacemos un repaso del gráfico de la función seno, la función coseno, la tangente, sabemos que todo tiene infinito y da unos valores intermedios. Pero centrémonos en el seno y el coseno. Entonces, la función seno va de 0 a pi medio, que es el mismo 90 grados, a pi, que es 180, a 3 medios de pi, que es 270 grados, y a 2 pi, que es 360 grados. Entonces, veamos si estamos en radianes. Vamos a ver si es cierto que seno de pi medios, ¿cuánto nos daría? Seno, shift pi, ABC, 2. ¿Sí? Ahí dice, la tecla seno, shift, la tecla XP, ABC, 2, igual. Y da 1, exactamente da 1. ¿Dónde se refleja el 1? Aquí, mire, 1. Mire, los valores van punteados y sería seno cuando X vale pi medio, que es este aquí, pi medios. Su resultado en Y, su resultado en Y es igual a 1. Ahora veamos con 3 medios, que es esta, y nos tiene que dar aquí menos 1, ¿cierto? Si damos seno de 3 medios de pi, nos tiene que dar 1. Veamos a ver. Entonces, seno, abro paréntesis, 3 ABC, 2, cierro paréntesis, chip, pi, igual, me tiene que dar menos 1, veanlo. Estoy dando menos 1. Exactamente lo que está diciendo el gráfico. Cuando X, que es este eje, estoy diciendo que vale 3 medios, Y, Y me va a dar menos 1. Veanlo, X es el valor que doy sobre la axisa y la ordenada Y. Entonces, el valor que doy acá es de 3 medios de pi, como lo ve usted en la calculadora, y me tiene que dar menos 1. Se me refleja aquí en Y, ¿cierto? Ahora, si le doy el valor de seno de 2 pi, me tiene que dar 0. Vean, queda aquí en 0. Como decir, seno de 0 radianes es igual a 0. Vamos a probarlo. Seno de 2 pi me tiene que dar 0, porque está sobre la raya. Aquí coloco X, que es 2 pi, y me tiene que reflejar aquí en 0. Veamos a ver. Seno de 2 pi es igual a 0, veanlo. Ahí está. ¿Cómo decir también que seno de 0 radianes me tiene que dar 0? Veanlo. Seno de 0 igual y me da 0. ¿Listo? Bueno. Vamos ahora para el coseno. En el coseno estaría sucediendo lo mismo. Entonces, si yo digo coseno de 0, me tiene que dar 1. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? En radianes. Entonces, coseno de 0 radianes, 0 radianes, se me tiene que dar 1. Porque X, coseno de Y igual a coseno de X. Si X va de 0, ya me tiene que dar 1. Igual, aquí no he pulsado la técnica igual, igual y me da 1 positivo. Veanlo acá. Lo mismo que me tendría que dar negativo cuando yo lo refleje acá. ¿Ve? Aquí me tendría que dar menos 1. Acá, en este lado. Cuando le digo que vale pi. Cuando vale pi, vamos a ver, coseno, shift, la tecla XP, de pi, igual a menos 1. Veanlo. Ahí me está dando menos 1. Y cuando le diga que vale 2 pi, me tiene que dar, ¿sí? Cuando vale 2 pi, me tiene que dar 1 positivo. ¿Sí? Vamos a ver. Coseno de 2, shift, pi, tiene que dar 1 positivo igual a 1. ¿Listo? Coseno de 1.